¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Roblox para el canal Hoy nos encontramos en un vídeo de Roblox en el cual, a ver cómo os lo explico, chicos y chicas Resulta que a mi amigo Elias le han secuestrado, ¿vale? Y necesitamos muchísimo dinero Y para poder conseguir dicho dinero, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, un montón de estafas telefónicas, ¿vale? Vamos a convertirnos en unos estafadores telefónicos, lo sé, ¿vale? Sé lo que estáis pensando ¡Pero Witte Thunder! ¡Pero eso está feo! Ya amigos, ya sé que está feo, pero es que hay que ganar dinero, ¿vale? Hay que ganar dinero si queremos rescatarle Así que vamos a ello Pero antes de empezar con el vídeo de Roblox, hay que poner un reto de likes en este vídeo Os desafío a todos y a todas a dejar 5 likes por segundo con la punta de la nariz Si os gustan este tipo de vídeos de Roblox en los cuales tenemos un montón de aventuras, muy variadas además Este Tycoon tiene bastante buena pinta, así que, lo dicho, revienten el botón de los likes como si no hubiera un mañana Que depende de ustedes Y ahora vamos a hacer la primera estafa telefónica, gente Para ello tenemos que llamar por teléfono y nos lo va a coger alguien, ¿vale? Vamos a intentar hacer preguntas así a voleo A ver si le caemos bien, ¿vale? Y nos da su contraseña del banco Mira, dice que se acaba de olvidar de pagar las tarifas Y nos acaba de dar su código de seguridad 2124 Lo introducimos, transferimos su dinero a nuestra cuenta de banco Y pimba, y con eso tenemos 26 dólares Además, podemos comprar mejoras, transferencias más rápidas O incluso ganar más dinero por estafa Así que vamos a comprar esa mejora, ¿de acuerdo? Vamos a comprar ahora la estafa un poquito más rápida Porque nos interesa que sea más rápido todo el proceso También la velocidad de transferencia que sea más rápido Y que de esta manera podamos intentar sacar algo más de dinerito Vamos a hacer una siguiente llamada, gente Porque esto tenemos que conseguir muchísimo dinero, ¿eh? Que si no conseguimos mucho dinero, gente, vamos a tardar Y os aviso de algo En estos modos se tarda bastante Aunque, bueno, esta señora me acaba de dar la contraseña literalmente por la carísima O sea, no lo ha dudado ni un solo momento Oye, pues, a ver ¿O qué quiere que te diga? Pues bien, pues bien, pues bastante bien Vamos a ver si cuelan todas las estafas así de fácil ¿Buenas? ¿Cómo aprendiste a andar en skate? Hmm ¡Oh, bueno! No paraba de ver contenido en YouTube ¿Tu felicidad es una obra de arte, amigo? Sí, mi nieto puede decir 12 palabras del revés Aquí tienes la contraseña del banco Qué sencillo, ¿no? Y todavía necesitamos un poquito más de dinero Por lo que me estoy fijando Para conseguir el siguiente trabajador Y ahora con los 56 de dinero Compramos el siguiente amigo que va a trabajar por nosotros Y todavía podemos conseguir incluso uno más Oye, esto no me gusta, ¿eh? ¿Qué es esto de que se duermen, bro? ¿Esto de que se duermen? Necesito comprarles una bebida energética ¿Será verdad? ¿Será verdad que hay que darles bebidas energéticas, brother? ¿En serio me lo está diciendo que tengo que comprarles bebidas energéticas Para que no se duerman, hermano? Oye, ¿para que no me para de salir ese aviso? Vale, vamos a dejarlos aquí currando Que sigan generando Que sigan haciendo billete Madre mía, que ahora este señor se está haciendo pipí Y tenemos que darle un cubo O sea, me voy quedando con la copia Los trabajadores por trabajar trabajan Pero claro, tenemos que ir despertándolos Y además dándoles un cubo para que hagan pipí Así que estamos fastidiados Pero bueno, vamos a meter a otro amigo de los que tenemos por aquí Vale, ahí está Bueno, espérate Que encima podemos contratar, imagino que un interno Que este se dedica a ir levantándoles todo el rato Cada vez que se quedan dormidos E incluso podemos tener otro amigo más Por otros 190 dólares Que nos va a estar generando todavía más dinero Mirad, cada 10 segundos Cada uno de estos nos va a generar aproximadamente 21 de dinero, ¿vale? En total, así más o menos a ojo son 21 Yo puedo seguir haciendo llamadas telefónicas Como bien estáis viendo Que bueno, se tarda un poco De hecho, he hecho unas cuantas para llegar a los 100 de dinero Y con esto podemos intentar rusher el proceso Pero claro, se tarda Verdaderamente se tarda Entonces tenemos varias opciones O bien invertir en mejoras que tenemos Para ganar más dinero, ¿vale? Que es una posibilidad que nos puede venir bastante bien Esto de aquí O bien únicamente esperar Esperar y esperar Y esperar y esperar muchísimo Porque ya os digo No son lo más rápido del mundo, ¿vale? O sea, no La verdad es que no son nada rápidos Y esto Tienes que dedicarle bastante tiempo Si quieres conseguir dinero Gente, yo no tengo ahora mismo mucho tiempo Pero sabéis que os digo Que voy a hacer el esfuerzo Por conseguir todo el dinero posible E intentar por lo menos Chetarme todo lo posible aquí dentro Bueno, espérate Porque ahora tenemos más problemas, hermano Tenemos más problemas Que ahora este Se le ha fastidiado el ordenador Hay uno que se ha quedado dormido Hay que dar una bebida Al otro se le ha fastidiado también el ordenador Buah, es que tienes que encargarte de todo esto, hermano Tienes que encargarte de todo esto Voy a tardar milenios en conseguir el dinero Que necesito para todo dinero otro amigo O sea, ¿qué me renta realmente? ¿Tener un amigo o tener otra cosa? Porque claro, yo realmente No sé que eso que me puede salir más rentable Yo voy reduciendo así las cosas Pero es que se tarda mucho Se tarda una barbaridad O sea, estáis viendo los precios de las cosas Que se supone que hay por dos de dinero Y bueno, así tardamos la de Dios Y con esto ya hemos contratado al interno Mirad lo que hace el interno Se encarga de arreglar absolutamente todo lo que ve Y únicamente necesitaríamos golpearle a él Para que haga sus tareas Evidentemente Que sería la de despertar a la gente Arreglar ordenadores Etcétera, etcétera Como podéis ver Él va cumpliendo su tarea Y esto ya puede empezar a generar dinero De forma automática Solo hay un problema Que como este señor nos falle Literalmente no vamos a poder avanzar Y la verdad es que tampoco es tan rápido este señor Tampoco va tan ágil Como yo me hubiera esperado Pero bueno Por lo menos ahora Ya podemos invertir más dinero En esta ocasión En generar un pelín más de dinero ¿Y por qué se me acaba de...? Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ostras, la policía, bro Pero... Oh, Jesús Que acaba de venir Acaba de venir la policía Gente, Hacienda Oh, Dios mío Vale, relax Calma Es hora de pagar tus impuestos ¿Cómo que pagar mis impuestos? Que no tengo dinero Que soy pobre ¿Pero qué impuestos? ¿Qué dinero? No tengo nada ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Usted pagó cero Al... Usted pagó cero de impuestos Uf, oye Pues me acabo de salvar, eh Para haber pagado cero de dinero Teniendo dinerito Me acabo de salvar Pero de locos además, eh Bueno, pues nada Menos mal Por lo menos no salió Tan, 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 tan Tan exageradamente mal Como podría haber salido Mira, yo estaba ya asustado Porque digo Como encima me obligan A pagar impuestos Loco Entre que no gano casi nada Entre que mis trabajadores Se rascan las bolas Y entre todo No voy a acabar de rescatar A mi amigo en la vida O sea, Elías se va a quedar Literalmente sin rescate posible Tú mira Es que este tío es muy lento Es que es muy lento, hermano Es muy lento Trabaja rápido Hagan cosas Es que es muy complicado Ganar dinero aquí Por el amor de Dios Me estoy agobiando No puede ser que se tarde tantísimo Hola, ¿qué tal? Por cierto Yo estoy respondiendo Todo el rato A las preguntas que nos hacen Las abuelitas y los abuelitos Con... Respuestas de buena onda Pero en principio También les puedes responder Tipo feo Les puedes decir cosas feas Y ver qué ocurre Vamos a probar qué pasa Nunca he tenido salsa barbacoa Aparece enfadado Vale, voy a hablarle Full enfadado Por favor, cuélgame ahora mismo Ah, no, pues funciona Ah, pues bien, pero Pero que funciona Que da igual cómo les hable Que funciona Les hable bien o les hable mal No funciona He estado esperando A hacer caca Durante tanto tiempo ¿Cómo? ¿Cómo que he estado esperando A hacer caca? ¿Pero por qué me decís eso? Pero si está aquí el trabajador Que está haciendo todo por vosotros, hermano ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quiere de mí esta gente? Bro, es que encima no puedo correr Está prohibido correr O sea, mira Me quieren cobrar por correr, hermano Pero, escúchame Estos Tycoons tienen un problema muy grande Esto de que te quieran literalmente Cobrar hasta por una función básica de Roblox Me parece un poco Un poco Un poco ilegal, eh Esto yo no sé hasta qué punto Estará permitido realmente En un juego de Roblox Pero Es un poco de aquella manera, eh Es un poco como Huele a Ah, sí Estafo a piramidal, eh Huele un poquito a estafo a piramidal esto Pero bueno Y con esto ya tenemos dinero Toma A este un golpe por si acaso Tenemos dinero ya Para poder comprar Al siguiente amigo Bueno, sí Pues tenemos ya casi dinero Para poder contratar al siguiente amigo Espera un momento Voy a ayudar al Al pibe este que está trabajando Porque si no se le está durmiendo aquí todo el mundo Y en cuanto ya lo tengamos todo Sí, sí, saca la bebida Que no sirve de nada, compañero Ya se la he dado yo Si es que tardas mucho ¿Por qué no sacaste el cubo, hermano? ¿Por qué no sacaste el cubo? Mira, es que tarda Bro Pero si lo estoy haciendo yo todo por él Vale, otro más Perfecto Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco empleados Gente Cinco empleados Que nos están generando Siete de dinero Cada aproximadamente Diez segundos Es cierto, gente No es tanto tiempo Se tarda bastante Pero a ver Menos Menos da una piedra Sinceramente En fin Chicos, chicas Voy a dedicarme a estar aquí Durante un buen rato Voy a intentar conseguir todo el dinero Uy, pero espera Pero que mi amigo Que el amigo que he contratado Espérate, tú trabajas Que el amigo que he contratado Es Elías Elías ¿Qué hace Elías trabajando aquí? Puede Puede ser que le haya Puede ser que le haya rescatado ya Oye, pues Igual sí que le he rescatado ya, eh Igual sí que salió bien El experimento este Y mira Dentro de lo que cabe Por lo menos Lo tenemos por aquí Bueno A ver, pues Está bien Está bien, supongo Vamos a ir a mirar por curiosidad El resto de oficinas De otras personas Este, por ejemplo ¿Qué tienes por aquí, amigo? Con permiso Ah, este solamente tiene tres Pobrecito Solamente tiene tres Y el resto de oficinas ¿Son grandes o no son grandes? A ver Lebrón Parece que es el más grande Ostras, espérate Que este tiene hasta una planta alta, eh Hay gente Escúchame Hay gente aquí que tiene Que tiene cositas, eh Mira, mira, mira Aquí está este tecleando Estos están haciendo Sus cosas de laburadores Que me parece Me parece por lo que sea Que puedes pedirle ayuda A otros jugadores Quizás Para que te ayuden, eh Por lo que estoy viendo Y la verdad Que eso sería un puntazo Espérate ¿Yo puedo ayudarle? Si le cojo la bebida energética A este Y se la doy a este Así que puedo Así que puedo Claro, claro, claro Tiene sentido Entonces si te metes aquí Con un montón de amigos Realmente Bueno, con otro amigo Tampoco mucho más Lo tienes mucho más sencillo El hecho de sacar dinero Me gusta Vamos a expandir la oficina Por aquí Que nos va a servir Para absolutamente nada Me parece Porque no tengo dinero Para poder comprar La siguiente mejora Pero por lo menos Mirad Hemos conseguido aumentar De tamaño en la oficina Y hay un montón de plantas Espera Porque encima me parece Ostras, chaval Vale Es que esta oficina De estafas telefónicas Puede ser infinitamente Más grande De lo que De lo que yo pensaba Puede ser infinitamente Más grande De lo que yo pensaba Pues nada Gente Lo dicho Me voy a dedicar A seguir estafando Aquí todo lo posible A seguir ganando dinero Y Ya está rescatado el IAS Yo ya cumplí A partir de aquí Únicamente es conseguir Más y más Y más Y más dinero He hecho ya 212 estafas telefónicas Poco me parece En comparación Con lo que hace el resto De lo que hace el resto